Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Delfia Avanzado utilizando la tecnología DbExpress y la base de datos Firebird creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el pasado video ya estábamos dejando operativo lo que tenía que ver con el registro de los feriados ahora vamos a pasar a crearnos lo que corresponde al registro de personal si nos vamos aquí al EbExpert, vamos a abrir aquí la tabla de personal y vemos que tiene código, nombre, login, clave, ciudad, estado, dirección, teléfono, celular, hora 1, hora 2, hora 3 y hora 4 ya sería hora de entrada, hora de salida en la mañana, hora de entrada, hora de salida en la tarde vamos a hacernos un registro parecido a este que está acá yo voy a aprovecharme de esta pantallita que ya tengo operativa y vamos a cambiarle las funciones que es lo más rápido, lo más práctico entonces esto lo guardamos como el uferiados F lo guardamos como uPersonalF personal muy bien entonces lo guardamos acá este ya sería uPersonalF vamos aquí a ver a la vista de exactamente tenemos entonces a uPersonalF pero todavía él mantiene aquí feriados esto vamos a tener que cambiarlo pero la unidad como tal se llama uPersonalF bueno, vamos a cambiarle aquí a el formulario como tal frmferiados F el nombre sería frmferiados a ver en el name, ¿no? no es frmferiados F sino sería frmpersonal F borro allí ahora si lo tengo con el name que debería ser frmpersonal F vamos a cambiarle ahora el caption ve aquí cambio ahora tfrmpersonal F vámonos al caption como te dije y le colocamos registro de personal aquí vamos a tener que jugar un poquito vamos a guardar con lo que son estos controles tenemos que cambiar también los nombres ¿cierto? este sería DS personal este acá sería nombre CDS personal el provider sería PBR personal y el SQL query sería SQL personal bien, aquí voy a abrir ir a uferiados F acá en open uferiados F para dejarlo por ahí a la mano pero estamos trabajando es con upersonal si bien entonces aquí tenemos SQL personal perfecto ahora me voy a ir al client dataset acá al dataset lo voy a unir con SQL personal al client lo voy a unir con el provider name que sería PRB personal al provider name con SQL personal perfecto y acá no tenemos data source lo que sí vamos a cambiar aquí es el SQL que ya no sería feriados sino sería personal guardamos bien vamos a pasar a lo que es el lo que son las columnas de acá con doble clic aquí vemos cuáles son las columnas que pertenecen al grid que tenemos en este momento en pantalla mire cibernauta para no tener que eliminar y añadir vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos acá al principal nos vamos aquí cambiamos vamos a personal y nos vamos a traer el objeto este de conexión el SQL con vamos a cambiar la propiedad connected provisionalmente a true en este video nos lo vamos vamos a copiar control c y nos lo llevamos hacia u personal vamos a pegarlo por acá control v disculpame control v ese que no me lo copie déjeme ver momentico u principal me lo copio control c me cambio a u personal y control v aquí lo tengo con que intención es esto cibernauta con la intención de cambiar acá los campos que tenemos acá cierto vamonos aquí entonces el SQL con aquí vamos a al objeto SQL query lo vamos a ligar en su propiedad SQL connection a SQL con luego aquí nos vamos al CDS y en la propiedad active le colocamos true ok vamos a ver vamos a corregir eso vamos a ver aquí si le coloco true el me dice la operación no está permitida para un dataset unidireccional vamos a cambiar aquí el provider name está bien personal y acá yo lo ligue con SQL personal vamos a ponerle en CDS personal así es que debería ir el dataset en CDS personal ahora sí debería funcionar true ahí está listo errorcito acá recuerda que el dataset está ligado al client dataset el client dataset está ligado al dataset provider y el dataset provider está ligado a el SQL query muy bien teniendo esto aquí claro vámonos ahora hacerle doble clic y a ver los campos y ahora lo que aparece aquí añadir todos los campos eso es lo que vamos a hacer clic ahí añadir todos los campos y entonces me va a preguntar ¿quieres borrar las columnas existentes? le digo sí aquí lo tengo aquí añadí todos los campos ahora lo que voy a hacer para finalizar este video cibernauta y es borrar este objeto de acá que ya cumplió su comisión y desligar acá ok aquí ya no está conectado al SQL connection aquí tenemos todos los campos pero me faltaría colocar acá a mi client dataset en active nuevamente en false y ve entonces como cambia ahora si se ve código nombre login clave todos los campos pues como se debe ver bueno lógicamente vamos a tener que ir cambiando cada uno de estos campos y eso a la vez va generando el código necesario entonces ya con esto ya vimos como podemos en el registro de personal cambiar todos los campos con una técnica mucho más rápida y segura vamos a continuar con nuestro proyecto de registro de personal nuestro formulario de registro de personal en el video número 26 de este curso un abrazo cibernauta y hasta entonces gracias 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 Gracias.